¿Qué es el taller de cine sin autor? De una manera colectiva y horizontal. Eso mucha gente piensa que es imposible, básicamente porque no creen, como cine sin autor, que lleva ocho años trabajando, que las asambleas pueden ser lugares de producción colectiva absolutamente espectaculares. ¿Qué tiene que tener una asamblea para ser buena? Pues que la gente esté dispuesta a confiar en que en común se puede crear mejor que individualmente, esté dispuesta a poner lo mejor de sí misma al servicio de ese común, que sería hacer, y luego esté dispuesta a hacer algo. En el caso de cine sin autor, ese hacer es muy concreto porque es una película. Y además, el modo de hacer la película es sencillo porque parte de qué película haría cada una de las personas que configura esa asamblea. Y a continuación, desde cada una de esas películas, preguntarse en el tiempo concreto que se tiene y en el espacio concreto que se tiene, en el plato mundo del que se disfruta, preguntarse qué película podemos hacer esta colectividad que somos, qué película podemos hacer en común. Entonces, eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Vamos a preguntarnos en este plato que vamos a tener en una de las plantas de aquí, del taller. Vamos a preguntarnos qué película haríamos cada uno, qué película podemos hacer en común y vamos a pensar rápidamente las primeras planos que podremos grabar y vamos a hacer lo que nosotros llamamos también montajes intervenidos. Vuelvo a insistir, porque tengo más tiempo del que pensaba, que la idea es que siempre el espacio de producción es la asamblea. La asamblea es el espacio de producción colectiva, entonces pasaremos por muchos momentos asamblearios y luego por muchos momentos de hacer, de hacer aprendiendo en común unos de otros, de mirarnos producir juntas. Y esto es todo.